Tú dices que sabes la integral. Tú dices que lo sabes. Yo sé que la integral es la derivada al revés. La derivada del de abajo es la de arriba. Bien, bien, bien. Te lo voy a poner separado. Y cuando es lo de arriba, algo de café. A ver, tú tienes aquí una función. Pues tú, para integrar una función, tienes que tener la derivada al lado. ¿Vale? Pues esto es la arregla de la cadena, pero al revés. Cuando deriva, tú haces la derivada, la función por la derivada de esta función. La arregla de la cadena. Pues aquí, para integrar, tienes que hacerlo al revés. Tienes que tener la función, que es esta, en este caso, es esta. La verdad es que es esta. Y la función de la de abajo. Y aquí, tienes que tener la derivada. La derivada de esta es 2x. ¿Vale? Entonces, me invito el true. Si yo quiero meter aquí un 2, que lo tengo que meter, para tener la derivada. Yo no puedo meterlo por la cara. Si meto un 2, tengo que estar con un 2. Pero como el número, los puestos de las integrales, como me da la gana, esto, un medio por 2, es 1. Es lo mismo que esto. ¿Vale? De 2, es un medio por 2, es 1. O sea, que esto es lo mismo que esto. Solo que metes un 2 dentro y saca un medio fuera. Por ejemplo, de esa técnica estaba aquí. Porque yo no tenía la derivada de esto, aquí. Y ahora la derivada, a ver, ¿qué función? Hostia. 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 Que ha sacado un medio para tener... Para tener 2 aquí. Que todo ahí la saco por fuera. Pago por fuera para que no cambie nada. ¿Por qué? Para que no cambie nada. ¿Por qué? Porque esa es la derivada de eso. Sí. La derivada de eso es la derivada de... Que te sobra. Lo podría haber escrito dentro, pero es que los números los puedo sacar pueren. ¿Vale? Lo que se mete aquí. Un medio y dos. Sí. Y el número y dos no nos deja dentro. Lo que me interesa. ¿Vale? Y ahora, ¿qué funciona? La derivada me da 1 partido algo. ¿Qué funciona? La derivada me da 1 partido algo. ¿Algo? La derivada te da 1 partido algo. ¿Vale? Claro que sí. Ah, 1 partido algo. ¿Qué funciona? Yo la voy. Yo te he pasado la derivada. Bueno, ya. Te he quedado. Tienes que poner un día... Acá, tú tienes que tomar la derivada. ¿A ver? Si a veces tengo un poco de tiempo. No, no. Olvídate. ¿Qué te tiene que poner? ¿Vídeos tuyos? Tengo vídeos resumidos de... Eh... ¿Logarismo neperiano? Pues entonces, esto es. Un medio. Y ahora, la inicial de esto es... Logarismo neperiano. X cuadrado de 1. Cuando... Si lo vemos, por casualidad... X elevado a 2 menos 1... Siempre es lo de uno de uno de uno. De 1 partido de lo que sea, la derivada es esta. Te lo voy a poner a la mano. La integral de esto es... Lo que tengo de convertirlo de arriba es 1. Sí, pero bueno, te voy a... Una fracción... Una fracción... Tienes que pasar esto... Todo esto lo pasas a kilos. La X la tengo que convertir en... O sea... No, no convertirlo, sino separarlo... Pues tú te has dado cuenta que esto lo ha derivado de esto. Yo lo separo para que quede bonito. Pero lo separo para que quede bonito. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?